Si hay cerca otro año más sin tener a nuestros hijos, a que sepa, pues aquí estamos y que seguimos buscando. El gobernador del estado, en medio de una rueda de prensa, desmiente mostrar insensibilidad con los familiares que siguen buscando los cuerpos de sus hijos y promete sancionar a los responsables de lo acontecido con el frigorífico. Que nos informen qué pasó, a exigirle al gobierno, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde están sus compañeros? Hay miles de familiares que están desaparecidos, hay miles de familias que no saben dónde son seres queridos. ¡Viva los herederos! ¡Viva los herederos!